¿Ustedes aquí? ¿Les gusta sufrir, verdad? Bien, vamos a darles gusto. Resulta que el señor Wilson se encontraba plácidamente dormido en su cama, cuando sintió una mano fría acariciar sus pies. No se despertó al instante. La sensación gélida fue subiendo por sus tobillos lentamente. Recorrió con un solo dedo el bulto circular de la tibia, llegando hasta sus rodillas. En ese momento despertó. Estaba completamente cubierto con su cobija y los pesados pantalones de lana de su pijama. Abrió poco a poco los ojos y distinguió un bulto oscuro parado frente a él encima de su cama. Un bulto junto a tu cama no es para tanto, o por lo menos eso pienso yo. Hay quienes ponen bultos a propósito. Ropa para planchar que nunca planchan. A un lado siempre hay burós llenos de cosas. Incluso habemos quienes ponemos el cuerpo amarrado de nuestra siguiente víctima. Eso último quizás no sea tan común. Por lo menos no en sus vidas. El hecho es que el señor Wilson no había puesto ningún bulto junto a su cama. O encima de ella. Lo que estaba ahí había llegado por sí solo. Otra vez no puedo dormir, papá. Una voz de niña salió del bulto. Regresa a tu cama, querida, dijo el señor Wilson con la voz temblorosa. Si no intentas dormir, ¿cómo lo vas a conseguir? ¡Pero es que no puedo! Gritó la voz impacientándose. ¡Necesito acostarme junto a ti para poder dormir! El señor Wilson la miró aterrado. Otra vez la niña iba a acostarse junto a él y no lo dejaría dormir. Al día siguiente tendría que trabajar y andaría distraído. Ya había recibido muchas reprimendas de sus jefes por eso. Muy bien, dijo el señor Wilson levantando las cobijas. Se notaba que sus manos temblaban un poco. Sintió como el bulto frío de la niña se acurrucaba a su espalda. Intentó dormir, pero no pudo. Lo que antes había sido una sensación agradable, ahora no lo era. Una mano gélida se posó sobre su hombro, helándole hasta el alma. Había sido algo agradable cuando su hija estaba viva, pero ahora que estaba muerta, no lo era. En YouTube se llama ver videos, igual que en las escuelas se sale el recreo, por medio de una campana. Quizás deberías suscribirte y darle clic a la campana para que te avise cuando es tiempo de asustarte. Otra vez conmigo.